Dale cabros, va a empezar el partido Está Jordi Thompson de titular Me encanta weón, vamos eh Hay que puro ganar weón Eh mi gente de Youtube, la gente del chat Saluden a los cabros de Youtube Suscríbanse al canal, déjenle a la campanita Dejen su like, síganme en Twitch En todas mis redes sociales, estamos aquí en vivo cabros Para toda la gente que viene de Youtube Y no cacha, estoy aquí en Twitch Empezó Empezó Vamos Kolo Kolo Wan, que hay que ganar Dale Bien de Paul, bien de Paul Tranquilo, bien, bien Tuto Bien de Paul Vamos Vamos Leito Gil, bien, 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 bien Estamos llegando Wan, dale, hay que estar tranquilo Vamos, no, está bien, está bien lo que hizo Está bien lo que hizo Leo Gil, sí, sí, bien, bien Bien No, la perdamos ahí Dale weón Y viene el peluca weón Pero no la perdamos ahí, la pelota weón Vamos a usar Mira, bonito remate Vamos el chiqui weón Cabro, al chiqui a ustedes lo bancan weón o no Vamos, vamos Dale, 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 dale Uy, Palacio, bien, 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 dale, 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 dale Vamos con todo weón, dale, coloco Hay que ganar esta weón, weón, vamos Vamos Palacio weón Oh Palacio weón, que bonito remate Oh, el enganche bastante bueno Y el remate Fue buen remate weón Vamos Palacio, hermano Bien, pa' ver, bien, pa' ver Bien intentado, bien intentado ese remate Dale, dale Uy, ese remate El América Mineiro Cuidadito, eh Ah, pero que centro de mierda weón Ya empezamos con los centros de mierda Dale, Gil weón Y Falcón está en el piso, no sé qué pasó No, ha sentido Falcón weón A ver Firma un 0-0 de local, ni cagando weón Yo firmo que Colo-Colo tiene que ganar de local De visita ya veremos No No Uy, el pelo Uy, el pelo que saca la Saldivia Tranquilo, no pasó nada, no pasó nada Dale weón Dale, hermano Cuidado ahí weón Uy, la patada que le llegó Weón, lo tienes que amonestar Árbitro Mira la patada que le llegó a Fuentes Weón Árbitro ¿Qué? Andáis jugando padel, weón Weón juega padel este árbitro ¿Qué, weón? Ah, weón ¿Qué? Amarilla, weón Dale, este árbitro de verdad No, no, no No, no, no No digo nada para que no me borren Ni el canal de Twitch Ni 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 el de esto, weón Pero hijo de puto Eso no es amarilla, weón Eso no es amarilla, weón Uy, de pol Bien de pol Bien de pol, weón El centro El centro El centro A tu hermana, weón Qué penal Qué dicen Qué, qué, qué Tranquilo No, no ha pasado nada, weón No la pierdan tan fácil En el medio Pabés Conchet De verdad, weón Lleva unos partidos Pabés Dale, culi La mano de Falcone Fue del área Y lo de los pasos Tampoco es nada, weón Tampoco es nada Qué reclaman, weón Todo Todo limpio, weón No pasa nada Bueno Terminó el primer tiempo Lo vimos de siempre, weón Lo vimos de siempre Estamos muy mal Ofensivamente Defensivamente también, weón Estamos regalando Caletas de jugada, weón En el América Mineiro Ha estado más cerca del primero Que nosotros, weón De verdad, hemos estado muy mal, weón Muy mal este partido Un mal primer tiempo Malas sensaciones Qué opinan ustedes, chat O la gente que me vea en YouTube Pero al primer tiempo Flojito, eh No, se va Jordi Va a entrar Mbappé, eh Va a entrar El Goal Va a entrar Castillo Tiene que ser el partido De su vida, Castillo Dale, eh ¿Cómo se va a parar Colo-Colo? Oye ¿Cómo se van a andar por derecha? ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Arco! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, weón! ¡Dale! ¡Vamos, Gil, weón! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Guau! ¡Cómo partimos, weón! ¡Ah, impresionante! ¡Gol, weón! ¡Vamos, weón! ¡Vamos, conche de tu madre! ¡Va! ¡Vamos, Colo-Dao, weón! ¡Qué bien que lo guardó de mí en Pizarro ahí! ¡Y, buah! ¡Le reventó el arco! ¡Así se meten los goles, weón! ¡Vamos, Gil, weón! ¡Vamos, Colo-Dao, weón! ¡Dale! ¡Vamos, weón! ¡Vamos! Después de un primer tiempo de mierda ¿Cómo arrancamos el segundo tiempo? ¡Golcito de Gil! ¡Hay que ganar de local, weón! ¡Hay que ganar de local, weón! ¡Es importante ganar de local! ¡Y bien, Gil, weón! Aprovechando esa ocasión, weón ¡Cómo le reventó el arco! ¡Así que definir! ¡Vamos, conchito madre! ¡Esa es la suerte de embajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Castillo! ¡Vamos, Palacio! ¡Palacio! ¡Ah, mamita querida! El remate, weón ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Está bien! Ya un 2-0 sería un buen resultado Un 2-0 estaría de lujo Aunque el 2-0 es el resultado más mentiroso del fútbol ¡Cuidado! ¡Uy, viene Paul! Tranquilo, tranquilo, tranquilo No pasa nada, no pasa nada Aquí está tranquilo ¡Saca tarjeta, árbitro! ¡Han habido varias patadas ya! ¡La tarjetita! ¡La tarjetita, árbitro! ¡Gil! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡No, no, no, no! ¡Está loco, weón! ¡Vamos, weón! ¡Qué golazo, weón! ¡El colorado volvió, weón! ¡Volvió el colorado, weón! ¡Volvió el colorado, weón! ¡Vamos! ¡Vamos, Gil, weón! ¡Va bien, weón! ¡Vamos! ¡Vamos, weón! ¡Vamos, Gil, weón! ¡GOL! ¡Chucha, casi me caigo! ¡Oh, y el colorado! ¡Mira el gol! ¡Le pegó! ¡No, a buscarla, weón! ¡No! ¡Empresionante! ¡No, Leo Gil, de verdad! ¡Leo Gil! ¡Qué puto golazo, weón! ¡Qué golazo, hermano! ¡Vamos, Gil! ¡Te chupo todo el pene! ¡Yo no veo a Gil! ¡Veo a De Bruyne! ¡Exacto, hermano! ¡Quién es Leo Gil, weón! ¡No idea! ¡No, el colorado está loco, weón! ¡Vamos, Damián! ¡Damián, Damián, Damián! ¡El arquero, weón! ¡Una vez que define bien, ataca al arquero! ¡Vamos, Damián, weón! ¡Oh, weón! ¡No, como le pegó, weón! ¡Le pegó como yo, weón! ¡Uy! ¡Oh, weón! ¡Qué linda patada del Chiqui, weón! ¡Qué linda patada! ¡Esas patadas son las que me gustan, weón! ¡Qué linda patada, weón! ¡A María! ¡Vamos, Chiqui! ¡Qué linda patada, weón! ¡Oh, lo van como a usar! ¡Dale! ¡Cabro, va a entrar a venir el Bimber! La última vez que jugó Venega Creo que fue contra Monaga, weón! ¡Hace mil años que no juega! ¡Palacio! ¡Uy! ¡Vamos, Palacio! ¡Segil Gil! ¡Cabro! ¡Todo en el chat aplaudiéndole el Gil! ¡Todo en el chat aplaudiéndole el Gil! ¡Qué partidazo, weón! ¡Le dan el colo, weón! ¡Modo sexo el colo Gil! ¡Modo sexo! ¡No, wey, hermano! ¡No, wey, weón! ¡La mea pepa que clavó, weón! ¡Puta madre, weón! ¡No, weón! ¡Me voy a estresar toda la semana, weón! ¡Ya hemos 2-0-2-1, weón! ¡Sí, estamos ganando, pero... ¡No, weón! ¡Ya! ¡Puta madre, weón! ¡Bueno! ¡Se acabó el partido, mi gente! ¡Lo ganó Colo Colo por 2-1! ¡Gran segundo tiempo de Colo Colo! ¡El primer tiempo no estuvo del todo bien! Pero el segundo tiempo, la verdad, Colo Colo mejoró bastante. Íbamos ganando 2-0. Era un buen resultado para la vuelta. Pero este 2-1 me dejó medio bajoneado, weón. Porque... Todavía está la posibilidad de que puedan remontar en Brasil. Pero bueno, importante, ganamos la ida. ¡Ganamos! Así que bueno, mi gente de YouTube, espero que les haya encantado el video. Suscríbanse al canal que es completamente gratis. Déjenme a la campanita, dejen su like. Síganme en todas mis redes sociales. Síganme en Twitch, que estamos haciendo directos por lo menos 3 veces por semana. Todas las reacciones están en Twitch, weón. Así que bueno, ¡Granme Colo Colo, weón! ¡Ganamos! Importante. ¡Se define todo en Brasil! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!